31 minutos arrancamos en otro bloque más de la resistencia comentanos horacio con qué tema continuamos vamos a continuar con un tema que sinceramente lo traje de la galera porque a veces cuando tiene cierto tiempo libre algunos lo utilizan para algún hobby otros para ver películas están las personas más sanas que lo usan para jugar el counter strike con sus amigos y luego estamos los ñoños que usamos el tiempo libre para navegar en las inmensidades del océano de internet encontrando cuantas noticias extrañas y o bizarras haya allí dando vueltas así que voy a compartir una noticia que si bien puede ser un tanto cómica en realidad es trágica voy a mencionar noticias tragicómica porque porque encontré un estudio muy particular que se empezó a desarrollar en el 2020 que sigue hasta el día de hoy actualizándose con unos datos muy particulares que sale de Pew Research insisto que para que se entiende que lo que es esto es un centro de investigaciones formado a través de un think tank con sede en Washington que lo que hace es brindar información sobre problemáticas actitudes y tendencias que caracterizan no sólo la población estadounidense sino al mundo entonces una serie podemos decir de investigaciones conductuales en torno al comportamiento no sólo de estadounidense sino en términos globales o lo que hace occidente particularmente qué es lo que decía el título de este informe tan particular que es una entidad bastante seria yo lo que tuve investigando es bastante serio lo que presentan que más del 50 por ciento de las mujeres blancas progresistas menores de 30 años tienen un problema con la salud mental básicamente ser progre incide al momento de poder considerarte una persona psicológicamente normal sana adentro que son los cánones de la neurosis promedio podríamos decir y esto es estable estable es un muy estable de hecho un tema muy interesante respecto a la estabilidad emocional por qué sucede esto porque porque podemos decir enfermedades mentales y vincularlas particularmente a las mujeres bueno antes que ya se venga la cancelación del canal por sexista esto es un dato científico yo lo que hago es transmitirlo simplemente en todo caso vayan y quejense con el investigador nosotros transmitimos lo que hemos recibido o la biología también pero dice que por alguna razón no se está hablando respecto a los riesgos de enfermedad mental que enfrentan las mujeres en general y especialmente en una suerte de comparación con los hombres y esto ya quiero marcarlo bien porque yo me imagino las que esperen antes de mostrar su enorme sabiduría en los comentarios paciencia no tienen no tengan síndrome de precoz esperen un poco porque las mujeres tienen un 40 por ciento más de probabilidades de desarrollar depresión que los hombres y esto es debido a los niveles más bajos de serotonina también es más probable que tengan episodios de ansiedad o de depresión debido a esta deficiencia esto creo que es importante marcarlo que también hay determinadas experiencias de vida como puede ser algo que sólo sucede en las mujeres y en ese nombre como es el parto digo por dar un ejemplo concreto que pueden conducir también a lo que es tanto la ansiedad como la depresión más en tiempo de postmodernidad esto tomó de billón chunghal que lo toma tanto en hiperculturidad pero también en la agonía de alegros donde la depresión se manifiesta común una suerte y esto un paralelismo no como una suerte un exceso del narcisismo porque la persona se ahoga consigo mismo porque al aniquilarse la alteridad y al aniquilarse el otro queda la persona ensimismada y ahogada consigo mismo en un homo deus que no puede tolerar la idea de que haya fracasado y algo haya salido mal en su proyecto de vida perfecto bueno a ese fenómeno cultural en ese que hay una tendencia de toda la mujer por sus propias características biológicas pero vamos a entrar entonces de lleno a lo que realmente a muchos de interés por el título del vídeo que es qué vínculo hay entonces entre que sea progresista y algún trastorno de ansiedad bueno acá está el tema que ya hay una condición preexistente en términos biológicos como hemos citado no ahora estas condiciones como la depresión o la ansiedad si bien prosperan en todo tipo de personas sea hombre mujer parece haber a veces que cierta falta de confianza en las mujeres cuando se trata de sus propios cuerpos entonces ya hay una cuestión que eso sí es cierto en parte creo que quizá reconocer que la mujer a veces siente una demasiada presión sobre ciertos estándares corporales hay que ver que insisto yo en ese sentido ni ni en ese sentido sí creo que algunos espacios antiprogresistas tienen que tener un poco de prudencia porque se establecen parámetros que que llevan a una ideación que no es digamos 100% natural y esto no implica romantizar ningún trastorno digo hay que ser lo más objetivo posible entonces esto también favorece y que tampoco es una culpa del patriarcado no 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 claramente que no se queda claro esto es una cuestión de un fenómeno cultural de una sociedad consumista que lo que está haciendo es que la persona sea reducida en algún factor ya sea un factor netamente moralista en un factor netamente esteticista o un factor netamente científica y se pierde esa complejidad espiritual de lo bueno bello y cierto participando en la verdad última esto es lo que quiero marcar como principio conservador ahora lo que sí sale a luz que en estos estudios cuando se examina particularmente a las mujeres progresistas que insiste hice esta introducción para que se ve que ya hay un problema de base tanto biológico como cultural pero se le añade un problema político porque porque a estas mujeres cuando se les empieza a examinar las que son de corte progresistas lo que se ve que a diferencia de las personas conservadoras el estudio está basado básicamente progresismo versus conservorismo esto es lo que me llama la atención las personas conservadoras tenían muchas menos probabilidades de ser diagnosticadas con problemas de salud mental que aquellos que se identificaban políticamente como progresistas porque el término que utiliza el estudio al ser estadounidense es liberales o sea como liberales pero para que no se confunda con un javier milay es que decimos bueno son los progresistas pero tampoco es el partido comunista de nicolás del caño sino el progresista promedio a ver el de el activista promedio de twitter de black lives matters de la agenda lgbt de la teoría de la crítica de la raza crítica o sea este tipo de progresismo no piensen para que se entienda el socialdemócrata de izquierda votante de maría eugenia vida más o menos para que se hagan la corrección política al extremo es el mejor definición bueno esa gente de la corrección política al extremo es la que tiene mayor tendencia a los trastornos mentales superior a la gente que se define como conservadora y dice las mujeres blancas que sufrieron la peor de todos los diagnósticos digamos en estadísticas eran aquellas que iban entre los 18 y los 29 años que se identificaban como progresistas y quien generan estos diagnósticos que realizan las profesiones médicos marcó una tasa del 56 por ciento en comparación al 28 por ciento 27 de los conservadores es decir de los mismos estándares los progresistas estaban en un 56 en un 56 por ciento con tendencia pero con tendencia claro a problemas de salud mental en contra del 30% de los conservadores bajo formas de vida similares pero con dinámicos políticos distintos y acá aparece golberg que es el candidato a doctorado en en cuanto a estudios de cómo se llama demografía que consolidó la información en un estudio conjunto de imágenes y lo publica todo en internet que es donde yo lo saco y dice que es importante tener en cuenta lo siguiente no escribí este informe para burlarme de los progresistas blancos o de sus tasas aparentemente desproporcionadas de enfermedades mentales sino más bien que esta es una pregunta que está siendo poco explorada y que puede arrojar luz sobre las diferentes actitudes hacia la vida política en el desarrollo social aquí aparece también el doctor lile rosister un psiquiatra certificado por la junta que ha tratado trastornos mentales durante más de 30 años y que está de acuerdo con este informe y agrega que el progresismo blanco el instituto dice en liberalismo para que se entienda este concepto prospera supuestamente defendiendo a los trabajadores las minorías el pequeño las mujeres los desempleados a quienes ven continuamente como agraviados engañados oprimidos privados de derechos explotados y victimizados con poca o ninguna agencia propia una visión que a menudo muta entre la infantilización y la condescendencia de ciertos grupos dentro de una narrativa entonces qué es lo que pasa cuando los que son educados para pensar que la realidad es subjetiva se topa con la realidad objetiva hay consecuencias en la salud mental lo que tenemos diciendo siempre cuál es el gran problema de las ideologías la colisión entre el discurso y la palabra piénsense en el ejemplo de violencia psicográfica van a terminar con un conjunto de células hasta que escuchen el latido del corazón y dice cómo puede ser un conjunto de células tiene un corazón que late y de repente hay una colisión entre el discurso y la realidad y ahí se genera un desencadenante en la mente que genera más de un trastorno bueno esto para que se entienda acá lo que están viendo es porque estos progresistas de repente tienen estos trastornos y porque están viendo que dicen esta pobre persona es una víctima del sistema y éste está oprimido ya que le está explotado y luego en la realidad que no es así no pueden dar cuenta de cómo ellos viven una realidad paralela y no queda otra o aferrarse a ese imaginario popular lanzarse hacia el vacío de la locura o rescatarse y volver a la luz de la realidad pero en todo caso si se quedan en ese limbo intermedio empiezan con una fluctuación de ideas que no se sabe sinceramente dónde están parados y esto es un problema grave que si pasa en Estados Unidos imagínense en el resto de las potencias donde a su vez que crean los problemas propios de cada comunidad como la inseguridad la economía la política democrática que tenemos aquí entonces ya para finalizar quería marcar esto decir bueno que es realmente lamentable que tantas mujeres se enfrenten a este tipo de problemas y que esta prevalencia de enfermedades mentales entre mujeres progresistas puede estar utilizando utilizada en este momento con fines políticos para eso quise compartir esto porque qué sucede hay una élite que sabe cómo a través de la psicopolítica se puede manipular y mantener condensada a cierta parte de la población para que se convierta entre comillas en idiotas útiles y que son unidades de consumo y de tributo que sean personas cuya identidad sea tan endeble que la deban comprar en el mercado piensen en la agenda lgbt porque esa es la diversidad e inclusión porque cada una persona en silla de ruedas no es una imagen fashion que vaya a vender videojuegos o que vaya a ser el ciudadano del mundo que viaja por todas las madres de alguna charla que puedan dar digo lo que realmente vende es esta esta idea de la pareja lgbt que consume y tributa más es un estudio la cepa le digo consume y tributa más que un padre de familia esa inclusión que hace que la identidad importa en tanto en cuanto sea comprable o vendible es una identidad endeble no es sólida es líquida entonces tiene que ir mutando tiene que estar en constante revolución yo sé que agregar cada vez un color nuevo a la bandera cada que buscar una nueva minoría entonces aparece la interseccionalidad ya no alcanza con ser mujer sino mujer lesbiana afrodescendiente buscando ese reduccionismo propio del modernismo y aquí es claro que se genera un trastorno porque de repente hay una persona que dice yo soy un empleado y mi jefe es afrodescendiente pero yo soy blanco y aunque yo soy un empleado y estoy trabajando 16 horas yo me tengo que sentir con culpa de clase porque yo al ser blanco yo soy un privilegiado sobre el que me está dando las órdenes se genera un trastorno en la mente impresionante y bueno acá aparece con toda esta este estudio se sienta más que todo en mujeres pero también afecta a hombres pero digo a esas condiciones a la mujer se le agrega es decir no como yo siendo blanca puedo estar viviendo en un mundo tan privilegiado en un mundo en el que las mujeres les da todo por ser rubios o celestes y claro entonces ya empiezan con trastorno decir no no puede ser que yo te sea blanca porque yo por el solo hecho de existir ya estoy oprimiendo a la pobre mujer negra y mi ideología no me permite oprimir una pobre mujer negra y se genera un trastorno insostenible entonces ya para terminar quiero decir esto el meollo del asunto es este el progresismo es una ideología que supuestamente exige igualdad para todos y que lleva la cuenta hasta un grado que es agotador para la persona insisto con el término de interseccional que muy bien desarrolla paulo muñeci turrieta el privilegio entre estar constantemente revisando la clase social las razas el sexo la religión todo está siempre monitoreado y ya no con un poder disciplinario esto también tome john chung han como diría fuco sino de la autodisciplina la persona que se explota a sí misma ya no existe ese galáctico esclavo porque la persona es amo y esclavo a la vez entonces en esta autodisciplina la posmodernidad es donde la persona ya no se genera un loco sino se genera una persona fatigada se genera el excluido se genera el vago se genera la persona agotada es la era del cansancio y esto se ve incluso en en los en los estudios de índole mental podríamos decir es increíble como la ansiedad y la depresión prosperan en estos tiempos y más en estos entornos políticos en las cuales las personas están constantemente bajo un enfoque ideológico de la realidad en vez de disfrutar simplemente que un hombre le abra la puerta a una mujer empiezan con esta culpa decir no eso es micromachismo porque considera que soy una persona que no es apta con su propia fuerza abrir una puerta por lo tanto tengo que yo hacer un acto de justicia y si me callo la boca porque en ese momento no quise hacer un escándalo están toda la noche pensando por qué no le dije a mi novio que era un acto de micromachismo que me abriese la puerta aunque ustedes no lo crean así piensan hoy los progresistas promedios y el que tenga una conocida progresista sabe que es así sabe que es un castigo a ver quieren que den un ejemplo más concreto una vez tuvimos hace un tiempo atrás un asado y hay justo cayó un chico que era vegano dijo ustedes están comiendo muerte y claro la mitad más uno se angustia yo no yo disfruté de la asado como me dejó de hecho me acuerdo que buenas mollejas digo pero la gente clave se genera se acuerde si no estás comiendo muerte porque esta camisa tiene un poquito de algodón y un poquito de esto que tuvieron que usarla en algún momento la explotación animal para alimentar no sé qué cosa y empiezan a buscarle la vuelta de la vuelta de la vuelta digo al algodón por pensar en algún ejemplo de que se viene la mente rápido digo pero tiene lana por que se entienda tiene algodón tiene un poquito de lana entonces explotó una pobre ovejita para que vos estés vestido se genera una situación le dejaste para ella y para el entorno que se retroalimenta porque ya se genera una situación de hostilidad interna y externa que claramente que genera estos estados insisto depresión y angustia que son los principales trastornos en tiempos de pandemia pero que profundizan un vicio que ya se ha venido dando en los últimos 20 años con esto termino ya que no sólo es significativo que las mujeres que sufren problemas de salud mental sean blancas aunque todavía hay una cuestión de desarrollar digo porque el tema de la culpa que se genera particularmente con la irrupción de black ladies mothers en eeuu sino especialmente que son las jóvenes porque porque el rango de edad que más afecta es de 18 a 21 años porque son estudiantes empleadas mamás esposas amigas siempre en roles que ella misma dicen que son propios de un estereotipo de la sociedad heteronormativa capitalista opresora a lo cual se supone que deben combatir pero que bien le sienta vivir bajo estos cánones acá aparecen estas disonancias cognitivas que bueno acá vemos que sus metas y ambiciones a de repente no van de acuerdo a su ideario político y esto es lo que genera la crisis interna quizás nos hemos extendido un poquito de más posiblemente nos hemos extendido un poco en este bloque pero bueno quería compartir esta noticia que insisto parece cómico cuando ve el título pero en realidad es trágico es trágico tener que coexistir con esta gente que por estar sufriendo y aunque a veces uno pueda hacer un chiste realmente creo que es necesario así como hay diferencias naturales entre el hombre y la mujer y así como hay diferencias culturales entre un espacio y otro creo que también es necesario tener en cuenta que a veces las diferencias políticas también dañan a la salud mental tanto que les gusta a las feministas hablar de la salud de las mujeres se están olvidando a veces de este punto y un pequeño un pequeño relato que pasó el fin de semana me hiciste acordar fue un boliche un lugar bailable en guerra raro y raro y bueno voy a pedir sorbetes eran las 12 de la noche unos sorbetes para el trago y me dice la chica que atiende en la barra me dice sabes con cuántos animalitos mueren por los sorbetes estos la que atiende en la barra así literal no habían hecho un coso acá en argentina o por lo menos aquí en córdoba para que no se puedan distribuir sorbetes había una ordenanza que no toda la ordenanza claro el azúcar duró una semana no más sí acá en córdoba tenemos lamentablemente el electorado de lo más anti cosa pero en la él no los que nos gobierna terminan poniendo todo este tipo de pero pensamos en esa noticia que queda la razón esa pobre chica de hecho a ver yo no me interesa discutir cuántos animales mueren o no si no me interesa discusión le digo pero esa chica está tan convencida en su activismo de que está mal el consumir sorbetes y si de marco ella gana gana su vida gana dinero y trabaja ofreciendo algo que considera que está mal entonces imagínense porque esa diferencia es un ejemplo muy gráfico imagínense una persona a favor de vender su cuerpo bueno si está a favor lo disfrutas ahora si uno estás a favor de bueno ya sea ya es gravísimo pero de hecho internamente la psique está pasando un fenómeno no igual pero en un punto quiero que se nieve yo me imagino el comentario en un punto que si es similar porque porque ella dice esto está mal pero por alguna razón porque el sistema me obliga porque el étero patriarcado me lo obliga porque el varón me obliga porque la raza blanca porque alguien me obliga a hacer algo que yo sé que está mal yo lo hago entonces qué pasa empieza un problema que es me estoy victimizando me estoy aniñando me estoy ofendiendo me estoy dañando a mí mismo culpa del otro entonces queda la mente atrapada un estado de ansiedad y depresión como una persona que se encuentra en la cárcel literalmente son los principales trastornos que se pueden observar en un recinto carcelaria en términos de salud mental digo porque porque está en esa situación del esclavo oprimido pero son ellos los que se pueden en esa situación porque nadie dice che si no te gusta no lo hubieres de eso si está en contra sé coherente pero qué pasa eso implica asumir la responsabilidad de vida adulta porque el adulto en la verdad encuentra la libertad y no quiero saber qué es lo que pasaría cuando esa chica se tope con una con una experiencia que se ha quitado por esta crisis Gracias por ver el video